Al comenzar serás bienvenido por el erótico y sensual profesor Willow Y te enseñará a usar chuches y pokeballs Enhorabuena, ya eres un entrenador Pokémon Y descubrirás Pokémon por el mundo entero ¿O no? Cuando encuentres un Pokémon, lánzale delicadamente el móvil a la cabeza Captura 300 pájaros para subir de nivel Sube al nivel 5 y únete a una banda Tres Pokébandas enfrentadas lucharán por tener tu parroquia, cementerio o lo que sea Sabiduría, instinto y valor Derrota a tus enemigos golpeando la pantalla todo lo que puedas Para así humillarles y reírte de ellos Y si eres el amo, tu Pokémon tendrá una Pokérecompensa cada 24 horas A no ser que venga otro jugador a robarte el puesto, papu Pero tranquilo, si quieres Pokémon más fuertes, que se coman a ellos mismos Más cosas que puedes hacer Pon motes a tus Pokémon, atraca a Poképaradas, consigue huevos O finge que te gustan, completa el juego capturando a Mewtwo Comienza tu aventura para convertirte en el maestro Pokémon número 1 El mejor del mundo ¡Sí, sí! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Oh, sí!